Buen día, mi nombre es Fausto. Les comento, mi caso es de la muerte de mi hijo en el 2015 en la maturidad privada, o sea, por mala prazo. Después de pasar mucho tiempo en la fiscalía, entre tantas trabas que tuve, el caso se fue a Córdoba, todo el expediente, al Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, hay un área que tratan todos los temas de mala prazo, peritos especializados en el tema. A principios de este año vino el expediente, donde se ve tremendo para los médicos, era lo que yo denunciaba, lo que yo presumía. ¿Quiénes son los médicos? Mauricio Pérez Mota, Norma Vidal y Andrea Dávico, los tres de la maternidad privada. ¿Cuándo fue el resto? En agosto del 2015. ¿Cuáles son las últimas novedades? Bueno, las últimas novedades, bueno, los médicos están imputados por homicidio culposo, los tres médicos. Dos médicos no quieren venir a declarar, el juez lo citó a declarar y no vinieron, Pérez Mota y Dávico. Vino Vidal, me sorprendió. En un primer momento vino, se asustó a declarar. Lo podía hacer porque la ley la ampara. Después se volvió a presentar que quería declarar por mentira, o sea, una declaración toda armada. Después de dos años y medio trajo una... Espero que el juez no lo tenga en cuenta de eso, el doctor Faría, porque del juzgado número 3, trajo la historia clínica después de dos años y medio. Le puso la historia clínica, le puso la historia clínica, le puso la historia clínica original y es una copia. Se la dejo a las dos para que pueda certificar. O sea, ella no puede agregar nada a la causa. Porque si se controla, en ese momento se siente proyectarían clínicas a todos. Si mi hijo muere, no sabemos la causa, pero sí por qué, a consecuencia de que no fue atendido. Como cualquier persona de ustedes, vayan a una clínica o a un hospital y si no están atendidos, y van a morir. ¿Por qué enfermedad entre su hijo? Bueno, te comento. Nosotros fuimos porque mi esposa estaba con contracciones, estaba embarazada, muy gordita. Cuando llegamos a la clínica no tenía latida el bebé, o sea, pensamos que el bebé había muerto. Gracias a Dios, viene Pérez Monta, se le hace una ecografía a esto de las nueve y media, diez de la mañana, se descubre que el bebé estaba embarazada. Bueno, les he rogado todo el día a la doctora David, que por favor haga la cesárea y que lo saque, porque vimos que no tenía movimiento. Y encima le ponen una medicación para que mi esposa no tenga contracción, o sea, que el bebé nunca nazca, le ponen un medicamento que está plasmado, cuanto declaran las enfermeras. Y bueno, a la noche muere mi hijo, en la panza de mi hijo, sin recibir ningún tipo de auxilio, porque no le hicieron ningún estudio de valoración para saber qué pasaba, porque no hacemos nada. En la noche muere mi hijo, un varoncito que se llama Noah, tres kilos setecientos, espeso a mi hijo. Es escalofriante de cada, le comento esto, de cada enfermera que vino a declarar, porque a todos, mi abogado, el fiscal Salazar, se le preguntó si es el único niño que murió. Todos coinciden que no, que murieron muchos chicos en la maternidad privada. Y la última enfermera que declara, yo le puedo dar el nombre de cada uno y lo que declara ahí en ese momento. Le dice el fiscal Salazar, le pregunta, ¿es normal que en la maternidad mueran chicos? Es normal, doctor Salazar, es normal como decir, o sea, espero que este caso sea un buen tratado y que sea justicia, lo que estoy pidiendo es que sea justicia. Va muy lento la justicia, cuanto es lento no hay justicia, no es justicia. Sufrimos mucho con mi esposa, mi familia, la pérdida de un hijo, es muy triste. Nada más eso, pedimos justicia, todos los días vengo acá al juezado, todos los días por el otro leoporto. Estamos ahí arriba del juez, pidiendo una cosa u otra. Así que gracias, voy a tener al tanto, pero en la maternidad privada murieron muchos chicos. Gracias.